hola qué tal amigos estamos aquí en el área agrícola del instituto superior tecnológico quinindé para presentarles el proyecto de cuarto semestre de producción agropecuaria el cual es la elaboración de un vivero de plántulas de café y cacao las medidas de las instalaciones de este vivero son de 11 metros de largo por 4 metros de ancho con un alto de 3 metros 50 por 2 metros 50 de caída bueno y para el vivero utilizamos lo que es el sarán utilizamos lo que son cañas bambú lo que es clavos machetes palos entre otros recursos para el llenado de mil fundas utilizamos lo que es el sustrato el 80% de tierra y el 20% de tamo de arroz y 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 para el llenado de funda de nuestro vivero usamos funda de 6 x 7 la cual la hemos ubicado de esta manera y 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 para el proceso de germinación de semillas de café estamos utilizando las siguientes cajas de madera con las siguientes dimensiones tenemos 10 centímetros de profundidad 30 centímetros de ancho y 60 centímetros de largo el siguiente paso a seguir para este proceso realizaremos el llenado de lo que es la caja a 9 centímetros de altura y 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 Aquí las colocamos y en este sustrato colocaremos las semillas del café, le pondremos una capa fina de arena y luego colocamos esta tapa plástica. En este paso es donde se están colocando las semillas en las bandejas germinadoras, las cuales van a permanecer hasta que las semillas estén germinadas para luego pasarlas a lo que es las fundas. Este proceso se lo va a realizar una investigación la cual será efectos del silicio y tricoderma en plantas de café. Dentro de la germinación de las semillas de cacao utilizaremos tres métodos, el primero se utilizarán fitohormonas vegetales en la cual se aplicará un centímetro en un litro de agua y se las remojará las semillas durante 12 horas. Se hará en tres secciones de 30 fundas, como segundo método se utilizará extracto de algas marinas en el cual igual que las primeras se utilizará en tres secciones, dando un total de 90 fundas y un total de 270 fundas en los tres métodos. Y para el tercer método no vamos a utilizar absolutamente nada de esto, lo único que vamos a hacer al igual de las otras es dejarla por 12 horas remojando y posteriormente colocarlas directamente a la funda. ¡Somos ISTQ!